Bueno, Lucía compitió este año en la categoría B segunda, mini infantil. El primer torneo en realidad lo tuvo a fin del año pasado, porque como el nacional es en mayo, muy cerca casi de las vacaciones, venimos de enero, febrero y mayo ya está al toque, entonces el primer torneo se hace por calendario el año anterior. Ya el año pasado compitió en esa categoría, subiendo en realidad de la categoría en la que había competido en la primera mitad del año, y este año tuvo el segundo torneo, que sería la final del Rosario, en el que quedó primera y es campeona de Rosarina en Escuela In Libre, y con eso clasificó al torneo provincial que se hizo ayer domingo en el Club Náutico de Rosario, que también quedó primera, así que es campeona provincial en Escuela In Libre. Y eso la habilita a competir en el torneo nacional, que es en Neuquén, del 12 al 26 de mayo. Y estoy emocionada. Muy emocionada. Sí. Ahora Lucía, vos tenés algo también natural, algo innato, esto da la facilidad para practicar la disciplina. ¿Te gusta? Sí, me gusta. ¿Te gusta mucho? Sí. Y después solo prestás mucha atención al profe, lo que te indica. Sí. ¿Y las rivales de dónde eran o de qué clubes? Las que tenía eran de provincial y velocidad de resistencia. Ahí está, muy bien. Y ellas, me imagino, como número de socios habrán sido muchas más, ¿no? Y vos solita te toca la representación del club y... Sí. En la edad de Lucía y hasta los 14 años hay dos disciplinas que son obligatorias. Una se llama Escuela y la otra se llama Libre. Escuela es lo que están practicando ahora. Hay círculos de 6 metros de diámetro pintados en el piso y hay 53 figuras en total, con distintos giros, distintas formas que se hacen sobre los círculos, pero por categoría se hacen alrededor de 3 o 4, depende de la categoría. O sea que en cada torneo tienen que competir con esas 2, 3 o 4 figuras. Esa es la disciplina Escuela. Y aparte, la disciplina Libre, que es lo que la mayoría de la gente ve en una exhibición, en un festival o en una competencia, que consiste en figuras, saltos y trompos. Y también cada categoría tiene un reglamento específico y se pide que haga algo específico. Ciertos trompos, ciertos saltos. Con un tiempo estimado de música, una coreografía, que bueno, los jueces en el torneo provincial son 5, en los rosarinos son 3, y los jueces evalúan el nivel técnico y el nivel artístico y en base a eso le dan un puntaje. Sí, bueno, Lucía empezó de muy chiquita, que eso es bueno. Y aparte, entrena mucho. Es una realidad que entrena mucho, no solo en cuanto a tiempo, sino que aprovecha y entrena toda la clase. Llega, se pone los patines, se empieza a practicar y hasta que no termina, no para de practicar. Y eso es buenísimo. Por lo general, cuando son chicos, quizá no le prestás tanta atención a eso y te resulta más fácil concentrarte en lo que estás haciendo. Quizá la presión uno la siente de más grande, o por ahí si estás un poquito inseguro en lo que estás haciendo. Pero bueno, no es el caso de Lucía, no es el caso de muchas niñas de su edad, en realidad. Pero bueno, sí, hay muchos factores que influyen. Es un torneo nacional, van a ser muchas participantes. Y sí, bueno, ahí va a competir. Ya el año pasado compitió en un torneo nacional. Va a competir con chicas de todo el país, obviamente. De todo el país. Sí. Y bueno, lo bueno es que va a viajar también con tres compañeras de ella, de otros clubes en los que yo también doy clases. Pero bueno, que se conocen, son amigas de hace varios años. Y allá en Neuquenzi nos vamos a encontrar con toda la delegación de Santa Fe. Qué bueno. Bueno, profe, ¿cómo viene el año en cuanto a patín? ¿Se siguen sumando más chicas? Sí, seguimos sumando. Muchas, muchas nenas chiquitas empezaron de tres, cuatro años. Hay muchas, muchas nenas nuevas. Eso está bueno. Bueno, el grupo que está entrenando ahora, que se ve acá atrás, es la otra parte del grupo de competición. Ellas empiezan a competir en mayo, el fin de semana del 10 y 11, si no me equivoco. Que cae sábado y domingo. Tienen el primer torneo rosarino. Y bueno, vamos, con toda la fuerza para que también clasifiquen al provincial y después sigan avanzando. Una plaza muy fuerte el patín artístico en Acebalo. Sí, sí, bueno, hace... Bueno, con patín yo estoy desde hace 10 años y desde antes ya había con otras profes. Con competición empezamos no hace tanto, creo que hace cuatro años aproximadamente. Y bueno, el grupo se mantiene por lo general. Y lo tratamos de hacer crecer con nenas desde abajo. Así que bueno, vamos sumando gente todo lo que podamos. Un saludo. ¿A quién se le dedicamos esta nueva victoria? A mi papá y a mi mamá. Seguro, muy bien. Felicitaciones. Gracias. 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 Gracias.